¡Es una inyección que Dios le dio a todos los varones! No juegas 22, sino más de 100 millones Y los trajo un inglés de graciosos pantalones No se juega con los pies, se juega con los corazones ¡Dame el fútbol, quiero fútbol! Pasión que nunca se agota ¡Dame el fútbol, quiero fútbol! Que arregla las almas rotas ¡Dame el fútbol, quiero fútbol! Que en los ojos de los venujos jamás te pasan una pelota ¡Voy a la madre! ¡Mirá que su hijo, pero tiene una verana a mí! ¡Voy a la madre! ¿Te vas a la madre? ¿Dónde sí, dice me jordó paz? ¿Y yo cómo voy a ir? ¿Y si en la tele a la cama? May Hashim Muchísimas gracias por su participación telefónica y vía twitter Dice, bueno, nos llama la peñista María Eva Garza Que estuvo, por cierto, la semana pasada en la mesa de la polémica Dice, ayer se nos perdieron en el estadio del TEC Dos pases vitalicios a nombre de Eva Salinas, viuda de Garza A la persona que los tuviera, dice Le suplico llamarnos al teléfono 83-36-4962 83-36-4962 Son dos pases vitalicios Que se perdieron ayer Pati Valdés de El Uro Deben apoyar a Barra para que dirija el próximo torneo José Carlos Reyes de Hogares Ferrocarrileros Dice, no hay de otra, se nos fueron los buenos jugadores rayados Sergio Valdés de San Nicolás Tigres si canifica, rayados no Homero López de Altavista Increíble que Tigres no le ganara al peor Chivas de la historia Ramón Garza de Metroplex Tigres no ganó hoy porque no quiere ir a la Libertadores Javier Malo de Cadereitas Soy Tigre pero no tenemos nada que hacer en la liguilla Sergio Valdés, ese de San Nicolás es el papá de mi nuera, amigo tuyo Valdés Iriarte Si no me equivoco es el, es muy Tigre, igual que mi nuera, son Tigrisimos Es un Tigre exigente como hay muchos, no están conformes con el nivel que lleva Tigres Por ejemplo el partido contra Cruz Azul, un pésimo partido, no merecía ganar ahí Tigres, pero no es de merecer, es de suerte también Porque si es cierto, Tigres no está jugando bien, y mucha, mucha afición ya está pidiendo en la cabeza del Tuca Aunque no nos guste, él va a jugar siempre así Porque el equipo más ha jugado Y ya conoce su sistema Ya conoce su sistema Y en lugar de, no, no de abucharon, a lo mejor no merecen eso, pero ¿Vas a aplaudir tú, Manuel, una acción mala de un trabajador? Porque dejas a tu equipo en desventaja, con 10 hombres, y perdiendo 4-2 Ayer a este, al que se expulsaron de realidad, también le aplaudieron A Pabón A Pabón también le aplaudieron Digo, ¿por qué aplaudes? Es una cosa negativa Ahí nos tacha, nos tacha a la ciudad de Monterrey como la mejor afición O sea, no debemos apoyar lo malo, apoyar lo bueno O sea, eso que dices tú, y lo que se vio ayer ¿Cómo hace posible que hagas eso? Exigimos puntos, calidad Y aprendimos mediocridad, es como que no se vale, ¿no? Pero nos estamos contradiciendo nosotros mismos Ustedes quieren enfrentarse a Tigres en la liguilla, ustedes como Rayados Pues yo como Rayados, sí, siempre Siempre Tanto que me quedé con las ganas de esa final, pero pues Tigres no quiso, tuvo miedo Pero, como les digo, en cuartos de final nos vamos a ver Dios quiere Pues sí, Rayados siempre ganan los juegos importantes Sí Eso sí Ayer era importante y no ganó Pues se los digo, importantes no Contra Tigres Ahí era importante y no ganó Contra Tigres Contra Tigres Contra Tigres Ah, los otros equipos no Por eso yo quiero que pongan, cuando juegan contra Rayados Quieren que le pongan otro equipo de amarillo Para salir con la encundia que salen Yo quería seguirle como dice él Quieres ver en los cuartos a los dos, sí Pero siempre esa es la polémica de los equipos de aquí de Monterrey Siempre los quieren enfrentar Espérate, hay muchos equipos también, o sea, vamos a darle Pero como dice en prioridad a todos Para que, como la vez pasada, quedó tantito para hacer la final Nos daría un orgullo aquí en Monterrey Que se enfrentaría en una final Pero estamos para la final, Jaime, honestamente No, yo no estoy diciendo que honestamente no Sino los comentarios que es él Es que nos queremos enfrentar los Tigres Sí, pero son buenos deseos Pero digo yo Yo ahorita no veo Yo ahorita en realidad yo no veo de los De los ocho equipos que van a calificar No veo uno que digas tú Este va a ser el campeón Que está jugando bien Que está jugando Porque dicen ustedes que Toluca Que el América El Toluca está cerrando muy bien El América jugó bien El América jugó un gran partido Sí, jugaron bien Estuvieron jugando un gran partido Estuvieron jugando bien Pero yo no veo así en un equipo Que digas tú Este va a ser Este pinta para campeón Con etiqueta Con etiqueta Es que ya entrando los ocho Es otro torneo No, pero es que antes había Por ejemplo, antes cuando el Toluca Contra el América Todos decías tú Este es el favorito cuando va a entrar Que queda líder general Pero fíjate que ha pasado Que empiezan bien Son favoritos Y en la primera ronda van para afuera Sí, no, siempre te digo La maldición de Super Líder Ahorita no, ahorita La maldición de Super Líder Que nadie quiere ser líder ahorita Porque son los primeros que van para No Pues por eso nosotros no ganamos Para no quedar super líderes Para no Vamos a entrar de los de De bajito De bajito Para poder Para quedar campeón Sí Ya no es caballo un agro Es caballo sí No Porque lo vamos a buscar en las finales O pregúntale esotérico Pregúntale Pregúntale ¿Quién va a quedar campeón? ¿Quién va a quedar campeón? Va a quedar campeón Toluca ¿Quién va a ganar? Toluca Bueno Pasele a todos